bienvenidos al resumen semanal de cripto noticias bitcoin sube y baja de los 10 mil dólares qué pasa con el mercado el precio del bitcoin cayó por debajo de los 10 mil dólares el pasado 16 de julio este hecho sucedió a las pocas horas de que el representante de libra david marcus acudiera al congreso de eeuu a responder preguntas y dudas de los senadores el resto del mercado también se resintió días después el precio del bitcoin estuvo subiendo y bajando de los 10 mil dólares se trata de correcciones necesarias y lógicas en un mercado que podría mantener una tendencia alcista según apunta guillermo escudero analista de cripto noticias veamos cómo está el mercado esta semana escalar ethereum usando bitcoin cash la idea planteada por vitalik boterin el cofundador de ethereum vitalik boterin expresó sus ideas en torno a la posibilidad de utilizar la blockchain de bitcoin cash como una posible solución a los problemas de escalabilidad de ethereum según explicó la idea es aprovechar que las comisiones por byte son más bajas en bitcoin cash esta propuesta ha generado varias respuestas entre ellas cabe destacar la del desarrollador de bitcoin conocido como grubbles quien aseguró que esta idea de boterin se da porque ethereum no puede escalar por sí mismo agregando que bitcoin cash es la cadena con las mejores características porque nadie la utiliza tesorero de eeuu el gobierno está muy preocupado por la criptomoneda de facebook el secretario del tesoro de eeuu steven notching anunció el pasado 15 de julio que el gobierno de este país está preocupado seriamente en torno a la propuesta de criptomoneda de facebook libre bajo su óptica se trata de un problema de seguridad nacional el alto funcionario agregó que el departamento controlará bitcoin y otras criptomonedas con regulaciones muy muy fuertes advirtió que se esforzará para que bitcoin no se convierta en el equivalente a las cuentas bancarias con números suizos que son un riesgo para el sistema financiero facebook confirma ante el congreso de eeuu que el libro no es una criptomoneda el co-creador del libro david marquez se presentó ante el congreso de eeuu el pasado 16 de julio para responder a las preguntas sobre la criptomoneda de facebook ante los senadores dijo que libra no es una criptomoneda no pretende controlar el flujo de dinero del país u otros países y podría ser una oportunidad para los no bancarizados mientras el congresista warren davidson protagonizó un momento de shitcoin al preguntar a melton de mirrors que testificó ante el congreso por la empresa de investigación coin shares sobre el término shitcoin crean 5 mil millones de tether por error en un pedido que pudo hacer tambalear el mercado el fin de semana pasado por un error de la compañía detrás de tether se crearon más de 5 mil millones de dólares en criptomonedas en un instante siendo esto más del doble de la cantidad que tenían en circulación esta repentina inundación de monedas digitales asusto a los inversionistas en el mercado e influyó en la reducción de precio de bitcoin hasta de un 12 por ciento fondo monetario internacional dinero digital podría superar al dinero tradicional un nuevo documento del fondo monetario internacional publicado el 15 de julio sugiere que la medida en que el dinero digital y las criptomonedas ancladas a las monedas fiduciarias vean un aumento en su adopción el dinero en efectivo y los depósitos bancarios o dinero tradicional podrían ser dejados atrás la una de la mañana utc es el horario de mayor volatilidad del precio de bitcoin long hash recolectó información de crypto data download sobre los precios de coinbase en los últimos dos años desde el 6 de julio de 2017 hasta el 2 de julio de 2019 de esta forma determinó que la medianoche y la una de la mañana utc ha sido en los últimos dos años el horario de mayor volatilidad para el precio de bitcoin por último en este resumen de noticias tribunal en china reafirma atributo de propiedad virtual de bitcoin un tribunal en china reafirmó el pasado 18 de julio el atributo de propiedad virtual de bitcoin al reconocerlo como una pertenencia virtual con valor y la analista dovi one señaló el hecho que de que se convierte en un hito importante pues la decisión permite inferir que bitcoin es realmente legal en china para conocer más detalles de estas y más noticias del acontecimiento del criptomundo los invitamos a visitar nuestra página web www.crito noticias puntocom y a seguirnos en todas nuestras redes sociales no olvides darle manita arriba al vídeo si te ha gustado y seguirnos para que no te pierdas las próximas entregas de este resumen semanal de cripto noticias muchas gracias